Hola, soy Luz María Briseño de la 1020 para hablarte de lo vital que es cambiar tus aderezos comerciales altos en grasas saturadas y químicos por el mejor aderezo del mundo. Aceite de olivo extra virgen, sal de mar, ajo triturado y limón. Dos ensaladas con este aceite al día es más que suficiente para que bajes de peso, para que mantengas vital tu cerebro, tu corazón y sobre todo tu piel. Entonces, vive sano, vive bien, vive más.